¿Qué tal mis queridos amigos televidentes? Gracias por acompañarnos. Qué rico cuando llega este momento y siento que usted está ahí conectado, que nos ha elegido a nosotros. Gracias porque Buena Vida es el programa número uno en Estados Unidos. De salud, de bienestar, de estilo de vida, de buenas noticias, de información. Y todo eso es lo que realmente hace que se llame Buena Vida. Gracias por acompañarnos y por elegirnos en esta tarde. Le quiero hacer una pregunta. ¿Se ha sentido manipulado o manipulada por sus amigos o por su pareja? Se siente feo, ¿eh? Yo creo que de alguna manera todos nos hemos sentido manipulados en algún momento de la vida. Ahora, lo importante es aprender, ¿verdad? Cómo identificar a un manipulador que engaña a lo que ellos sienten que es su víctima. ¿Qué ha caído en su manipulación? Para conseguir precisamente lo que quiere el manipulador. Hoy tenemos un amigo de la casa, el doctor Oscar Vega, que va a estar aquí para explicarnos cómo identificar cuáles son esos detalles que parecen imperceptibles en el día a día que no nos estamos dando cuenta y nos están manipulando. Para ambos sexos, ¿eh? Tanto para mujeres como para los hombres. Porque en ambos sexos hay muchos manipuladores. Hablamos de la controversia que en este sentido ha surgido hace muchas décadas por parte no solamente del paciente y de los familiares, sino también por parte de algunos especialistas en psiquiatría. Me refiero a esa terapia que se llama electroshock, especialmente en aquellos pacientes que sufren de una profunda depresión o de algunos otros diagnósticos que los psicólogos deciden emplear. Ahora, lo que vamos a hablar en el día de hoy con nuestra queridísima doctora Marjorie Caro, psiquiatra, es cómo ha cambiado la metodología en los últimos 30 o 40 años y la que se produce ahora aplicando las bases de la misma técnica. Creo que va por ahí la charla. Le vamos a preguntar a ella. Si sufre usted de problemas urinarios, podría estar relacionado con esto que todos tenemos, hombres y mujeres, que se llama suelo pélvico. Ahora, yo le quiero preguntar a usted, ¿sabe usted dónde queda el suelo pélvico en su cuerpecito? Hoy se lo vamos a mostrar y también vamos a hablar de este tema que es de suma importancia. Porque de él depende la prevención de problemas urinarios. Como cada día, a esta hora, yo soy su doctora Marisa Fuentes y usted y yo nos conectamos con toda la información que con tanto amor preparamos para usted y para su buena vida. Atención y así comenzamos las noticias. Padres y abuelos, ya están por comenzar las clases. Deben prestarle atención a las mochilas que utilizan sus hijos y sus nietos para el colegio, ya que la columna vertebral de estos angelitos puede verse afectada por el peso tremendo que tienen estas mochilas. Aquí algunas sugerencias para prevenir que el niño o niña tenga un problema en la columna en el futuro. Utilizar mochilas que tengan rueditas, que las arrastren y no que las lleven en su cuerpecito, en sus espaldas. Llevar a las escuelas solo los libros que van a utilizar ese día en esa clase, porque realmente a veces hay una tendencia que van poniendo libros y poniendo cositas y se van acumulando y la mochila va engordando, engordando. Y cuando revisamos todos los días decimos, vamos a sacar esto que no hace falta para hoy. ¿Verdad? Tengamos esto en cuenta. Un poquito de trabajito para los padres, para los abuelos, pero vale la pena por la salud de los huesitos y la columna vertebral de los niños. Hablando de otro tema. Calanchoe es una planta que cuenta con numerosos beneficios curativos, entre los que se destaca ser un excelente tranquilizante antiinflamatorio y ayuda a la prevención, por ejemplo, de los cálculos renales. Entre sus múltiples aplicaciones se recurre a la utilización de las hojas para realizar tratamientos tópicos, o sea, a nivel de la piel. Si tiene usted heridas que no curan, por ejemplo, que no cierran o quemaduras, o también zonas inflamadas por infecciones para preparar compresas de calanchoe. Toma dos o tres hojitas de la planta, hay que licuarlas en agua, colocar la mezcla en una toallita y aplicarla por 20 minutos, tres veces al día. Consulte con un naturópata, importante, no sé si su médico sabrá de este tema, pero siempre que haga algo así que pueda tener consecuencias y no sabemos los resultados, consúltelo, no lo haga por cuenta propia, aunque lo digamos nosotros. Hasta aquí mis noticias del día de hoy. Vamos a hablar de este tema realmente que nos gusta y nos encanta, cómo realmente nosotros podemos identificar a un manipulador o manipuladora. Está con nosotros un invitado de la casa. Bienvenido, doctor. Bienvenido, doctor Oscar de la Vega. Gracias por acompañarnos y por estar aquí con nosotros. Nos ponemos cómodos en la sala de la casa. ¿Cómo está usted? Excelente. Cuando lo ve usted, todo se ilumina. Qué bonito, qué bonito, qué bonito. Gracias por venir. Yo creo que de alguna manera todos, en ciertas circunstancias de la vida, sea personales, familiares, profesionales, hemos caído en el juego de un o una manipuladora. ¿Verdad? Yo, definitivo. Es un problema de la cotidianidad. Lamentablemente es una experiencia humana con la que lamentablemente tenemos que lidiar y lo que tenemos que saber es identificar cuando estamos en ese problema, cuando estamos inmersos en el problema porque muchas veces no nos percatamos y muchas veces ni siquiera asumimos el consejo o aceptamos el consejo de una persona que nos está diciendo mira, esto está siendo víctima de manipulación. Entonces es importante tomar medidas y cuando no se conozca cómo resolverlo pues tocar la puerta de nosotros y con mucho gusto le podemos darte una serie de consejos como por ejemplo tratar de buscar evasivas que tú no tengas que decir que sí a todo lo que te tratan de imponer. O sea, eso como usted bien decía, doctora, se experimenta en el hogar, el anciano nos manipula, el niño nos intenta manipular en nuestro cónyuge. Sí, sí, ya ha estado como imponiendo reglas de juego y uno tiene que saber decir no, mira, hay que aprender a decir no y hay que decirlo firme. Uno se dice a sí mismo, pero ¿cómo yo caí en esto? Sí, definitivamente. En la vida uno tiene que tener mecanismos de defensa y estar alertas, alertas ante que la persona no nos puede llevar a su esquina, no nos puede acorralar, o sea, tenemos que salir evasivas como el gato y el ratón, que el ratón se va por aquí, el gato le pone eso. Hablemos de esas alertas, que yo creo que es la manera en que podemos con este tema ayudar a nuestros amigos televidentes, que son como decimos esas banderitas rojas que nos ponen a pensar y decir, aquí hay algo que no me está gustando, ¿verdad? Cuando una persona tú la ves que tiene mucha insistencia, que repite, que se concentra, porque para ellos, para la persona que padece de esto o que tiene esta característica de personalidad, de manipulación, el fin justifica a los medios. O sea, va a buscar todas las alternativas para persuadirte de que su punto de vista es el correcto. Quiero aprovechar algo para aquí, alertar a la gran audiencia que usted tiene, de que esto lamentablemente tiene mucha presencia también en los líderes sectarios. O sea, gente que se suicida, porque el líder dice que hay que suicidarse. Eso es terrible. Qué terrible. ¿Por qué no ayudar a esas personas? ¿Por qué no darle atención psicoterapéutica para decir, oye, mira, estás en un lugar errado? Ese no es el lugar correcto. Qué bueno que ha dicho eso, doctor. ¿Sabe por qué? Porque lo he visto, ¿no? Qué bueno que ha comentado ese tema en esa área. Porque estos líderes sectarios, digamos, algunas cestas religiosas, algunos pastores, algunos sacerdotes que están muy lejos de realmente cumplir su rol de ser hombres de Dios. Por el título exactamente que tienen y poseen. Aunque vayan contra el principio de la persona, tienen tanto fanatismo, que el fanatismo hacia cualquier vertiente es un desequilibrio mental y emocional. Correcto. Que dicen, no, porque lo dijo el pastor o lo dijo el sacerdote, yo tengo que hacer esto. Y las personas en su familia están diciendo, pero eso no tiene sentido común. No, pero lo dijo el pastor o lo dijo el sacerdote, pero aunque lo diga quien lo haya dicho, hay que pensar. Definitivamente uno tiene que llamarse a capítulos, reflexionar, y que solamente tenemos que hacerle obediencia a Dios como tal. Pero no a un intermediario de Dios. Me encanta que lo diga. Porque en ese sentido estamos siendo manipulados, estamos como títeres, ¿no? Esto, manipular es una palabra que viene del latín, que significa mano, mani, manipular, poner en mis manos. O sea, llevar a mi terreno, a mi redil. Y eso, esto tiene terribles consecuencias. Otro ejemplo importante que las personas tienen que estar alerta es con el vendedor. El vendedor te convence de que tú necesitas... El producto. El producto. O el servicio. Entonces uno tiene que saber que no puede siempre decir que sí. Hay que estar muy alerta ante la persuasión extrema. O sea, como la incidencia, como la gotita que hay allí que horada la piedra. Entonces, esto es importante que las personas tomen conciencia de esta actitud incorrecta, desacertada, pero que muchas personas lucran excesivamente. El vendedor, el líder, que denme todo, porque muchas personas, yo he estudiado las sectas, y muchas personas, todos sus recursos económicos, lo ponen sobre la mesa del líder ese. También hay muchas parejas, los mismos hombres y mujeres, que tienen ciertas características, por ejemplo, los narcisistas, que tienen ciertas características que van manipulando a su pareja, la van llevando a su terreno y a su terreno, y esta persona pierde su esencia y su identidad. El problema, perdóname, doctora, que la interrumpa, el problema de este individuo es que trata de despersonalizar a su pareja. Estamos hablando del narcisista. Minimiza, claro, o sea, minimiza, y yo soy el bueno, yo soy el lindo, yo soy el que manda. Entonces, la otra persona está teniendo un rol pasivo. Entonces, el matrimonio tiene que ser un equilibrio, una armonía, un estar en la misma página. Pero nadie es mejor que nadie. No por tus características, no por tu religión, no por nada. O sea, ahí tiene que haber una homogeneidad de derechos y deberes en el seno de la pareja. Yo siempre digo, doctor Oscar Vega, que uno tiene que acudir siempre al sentido común. Hay que tener en cuenta, siempre escuchar esa vocecita interna que tenemos aquí, que cuando tenemos un manipulador de este lado, trata de opacarnos esa vocecita interna que nos está diciendo, no vayas por ahí. Pero entonces viene el manipulador y nos trata de apagar la vocecita interna. Ocurre mucho, doctora, que la persona que tiene una baja autoestima es susceptible de ser manipulada. Sí, pero también hay que tener en cuenta que muchas personas con una autoestima balanceada y equilibrada, los manipuladores tienen ciertas herramientas y recursos que uno dice, pero qué cosa es esto, cómo pude caer en esta situación, ¿verdad? O sea, tengo clientes míos que me llaman en una tristeza profunda y me dicen, yo no sé cómo voy a salir de esto porque me siento avergonzada conmigo misma. Correcto. Cómo caí en esta situación. O sea, uno tiene que tener todos los sentidos siempre activos y, como dice usted, el sentido común es que muchas personas no apelan. Entonces, si algo parece demasiado bueno, a lo mejor lo más probable es que no sea verdad. Duda un poquito, duda un poquito. Sí, sí, la duda, como decía Descartes. Como dicen en inglés, too good to be true. Ajá, sí, sí, sí. Muy bueno para ser real. Duda de todo, como decía Renato. Hay que tener la alerta, hay que estar alerta, hay que estar alerta. ¿Sabes a qué le tengo también? Yo mucho respeto, no me gusta decir la palabra miedo, mucho respeto para poner la línea de contención y decir, por ahí no vas a pasar. Esas personas que te acaban de conocer y te dicen, hola amiga, ¿cómo estás? Pero, ¿cómo que amiga? Si nos acabamos de conocer y la palabra amistad es muy grande y muy profunda, requiere tiempo y dedicación, ¿verdad? No, y no solamente en el sentido de la amistad. Hoy, lamentablemente, se han perdido ciertas barreras éticas que ya inmediatamente que te conozco, ya te estoy tocando y mi amor. Y una frasiología exagerada, como dice usted, como que si hubiera un previo... Una trayectoria. Una trayectoria. Que no existe. Exacto. Entonces, es importante que uno tenga la decisión de decir, hasta allí, hasta allí, vamos a guardar las distancias. Y como usted dijo, eso depende de uno, de los límites que uno ponga y del amor propio. Del amor propio. Gracias, doctor Oscar Vega. Qué gusto que siempre venga y que nos enseñe y nos ayude a tratar con profundidad temas que ayudan a evitar tremendos dolores de cabeza y problemas y de injustos, ¿verdad? Vamos a hablar ahora con otra amiga de la casa, que siempre que la llamamos dice presente. Ahí voy. Nuestra querida, muy admirada, doctora Marjorie Caro. Ella es psiquiatra y nos va a hablar de cómo ha cambiado y se ha modificado la terapia tan controversial que es el electroshock y para qué tipo de diagnósticos se sigue utilizando.